Hola amigos, me vemos en mi canal un día más. Yo soy José y estoy en Mr. Nietzsche Parfum. Ojo, lo primero, ¡Feliz Navidad a todos! Que lo estoy pasando muy bien, eh, que las fiestas son para divertirse. Y hoy os traigo del volumen número 10, Agranel, de Zoo. Una casa que para mí es de las mejores que he probado en este año y posiblemente de todas las que tengo en mi colección porque te dan algo totalmente diferente, son fragancias que no se parecen a nada y el perfumista y químico francés, Christopher Laudamel, crea cosas que son locuras. Os voy a leer un parrafito que tiene aquí, como él describe sus fragancias para que sepáis más o menos qué tipo de fragancias vais a encontrar. Para él su casa son... Las fragancias son como animales, criaturas vivientes que requieren atención y nutrición, se mantienen en jaulas en forma de botella, tranquilos o con ganas de escapar. Cada uno tiene sus propias características de seguridad y vienen con sus propios rituales y anécdotas. Algunos son domesticados, otros son salvajes y otros misteriosos para que los descubras. Christopher Laudamel, eso es en lo que él se evoca cuando crea sus fragancias. Para él cada fragancia es un mundo, tiene su propio alma y cada fragancia es salvaje, domesticable o va a saber lo que es. Como debe ser en las fragancias, una sorpresa. Así que poned el cinturón, coged el asiento, en el orden que queráis, igual, y sentados que despegamos. Bueno amigos, vamos a comenzar. De zoo, ¿qué queréis que os cuente esta casa? Canelita fina, interestelar. Yo tenía ya desde el año anterior, Everlasting y Small Shine. Ya había probado cuando compré esta fragancia, Everlasting, que esto es un ámbar. Lleva a otro nivel, o sea, esto... Los que os guste el corazón del desierto, corazón del desierto, no, perdona. El aire del desierto, que esos ámbar, no sé qué, probad esto. Esto es pomada. Esto está llevado a otro nivel. O sea, un ámbar exquisito. Y de hecho tiene una nueva que no la he probado, que es un ámbar también, por lo visto, mortal. Y cuando compré esta, me dieron las muestras de Small Shine, que luego ya con el tiempo me hice con la botella. Y esta es la conocida del año pasado, que esto es un cítrico. Os he dicho mil veces que esto... Esto es viveza, esto es realidad pura y dura. O sea, esto te lo echas, notas esa frescura, notas esa lima, esa rayadura, exprimido, rozarlo en tu mano, el jugo... Notas, cada parte de la evolución. O sea, notas verdes, ese es un toque de pomelo, verdes. Espectacular. El mejor cítrico que he probado, sin duda. Small Shine. De estas os he hablado en alguna ocasión ya. Y tengo también pendiente hacer una reseña, que quiero hacer la conjunta de toda la casa, de todas las... De las cuatro botellas que tengo y aparte, tengo otras tres que nunca las he enseñado, pero que las tengo aquí. De cuando fui comprando en la casa, pues tengo lo que es Sprite Put. Canelita. Estos son los de los discoveries de la casa. Que son de 5 mililitros. Tuberosa Organic. Y no perfume. Esto es un cuelito también. Ahumado de estos. Bueno, esto es otra salvajada de estas ahumaditas. Mortal. Las tengo aquí pendiente. Ya cuando eso os las mostraré. Pero quiero hablaros hoy de las dos franches que yo compré este año, que las adquirí justamente por navidades. Que me llevaron en enero. Y fueron Carre Blanc y Stentattoo. Vamos a empezar con Carre Blanc. Que voy a tener luego de echarme un Sprite o dos aquí en casa. Porque esto lo he dicho infinidad de veces. Esto es salvajísimo. Yo no he visto nada comparable a esto en fijación. Lo siento mucho. Me podéis decir Interlú, lo que vosotros queráis. Yo tengo muchos zambombazos aquí también. Lo que se pega a esto en piel y en ropa. Esto es exagerado. De hecho esto se comercializa como perfume de ropa. Si lo veis en su página web. Lo leéis. No sé en qué parte lo pone. Te ponen que es perfume para ropa. Ojito, porque a la hora de atizarse. Pues a la hora de atizarse, pues a la hora de atizarse algún ronchón o algo. Pero para ponerse en salud. Pero esto lo enseña infinidad de veces. El pulverizador cuando lo usa, se cristaliza. ¿Veis? ¿Veis? Se queda cristalizado. Se cristaliza la goquilla. Después de usarlo, ¿cómo se queda? A ver si dispara esto ahora. Con toda la locura. Vale, me ha visto el primero como ha tirado pum. Ha tirado el cristalizado en el primero. Mamá. Oh, oh. Esto es salvajísimo. Esto en verano me eché un día para probar hace poco. 4 o 5 sprays para ver la locura y casi me muero. Esto es salvajísimo. Esto es de las que como se te vaya la manita, sí que te quedas reventado. Carreblanc, el cuadrado blanco. Esto es libre imaginación. Tiene notas que percibes esos toques verdes. Tiene ese toque de heno. Notas ese ámbar como sucio, oscuro. Tiene esos toques de pomero. Pero un pomero que cuando lo estás oliendo, te da esa sensación de cuando se está endulzando, que dice que dulce, que dulce, es como si se amargara de golpe. De una sensación como el coco, la cáscara del coco. Es una fragancia que es totalmente hecha con moléculas artificiales. Tiene ese ámbar como os digo, tiene otras notas, pero sobre todo es una conjunción de esas moléculas artificiales que hacen sentir a cada persona y percibir aromas totalmente diferentes. Esta fragancia, cada vez que le ha olido a alguien, uno me ha dicho que le huele a pistachos, otro que le huele a muchas notas verdes juntas, hay que le huele a coco. O sea, cada uno percibe un aroma totalmente diferente, pero lo que todo coincide en es que es un aroma totalmente diferente y que es devastador al olfato. Esto se te pega y esto no se te va el olor ni de la mente, no se te va ni del calor ni de tirar esto. Madre mía. Como digo, una salvajada en proyección. Esto es lo más salvaje de la casa, sin duda, y de lo más salvaje que tengo en mi colección también. O sea, esto funciona, aunque tenga ese toque muy verde, muy seco, tiene esos toques, como digo, como amaderados, muy intensos, tiene ese toque dulcecito, que da como ese pomelo tiene un poco de tonka, pero sobre todo es una notas verdes que son muy intensas, ese heno, y ese toque de pomelo, como digo, que cuando tú lo hueles, lo notas esa dulzura, esa dulzura, y luego de repente es como amargo. O sea, es una fusión, yo siempre digo que esto es una montaña rusa de sensaciones, cuando tú piensas que esto no huele, de repente viene y te emite un bofetón en la cabeza y te tomo de cita, ya está aquí otra vez, ya ha venido. Cuando piensas que ya no está, viene y te destroza. Esto es salvajísimo. Y no te hablo de molécula de esta que te huele uno sí y al rato no huele, no, esto huele todo el santo día y al día siguiente y al otro. Pero esto te coge y cuando tú piensas que no huele, de repente te mete un bofetón, pero esto huele todo el rato, o sea, esto no se va. O sea, no hay que tener problemas de que esto dice que se vaya a la hora y luego viene a los 20 minutos. No, no, esto no se te va en la vida. Lo vas llegando, parece que no se te lo huele, si no se te ha olvidado él, te viene otro bofetón y dices, este no, está bien hasta aquí. Pues esto es esto. Cuadrado blanco, carreo blanco, canalita sideral, salvajísimo. Y dentro de la misma casa tenemos el lado opuesto que sería toda la sensualidad, todos los S a reventar y es cuerito sideral de otra galaxia, Extentatú, premiada en los centámenes del arte de perfumería como la mejor fragancia, no sé si era de 2018, curaría. Sí, me he tenido en el 2018, esto es espectacular, vamos allá. Un cuero totalmente diferente, que se va a otro rollo. A mí me recuerda a ese coche nuevo cuando lo abres, esos asientos de cuero, Inclusive esos zapatos nuevos de cuero, que abren la caja de cartón, esa sensación del papel, esa sensación de nuevo del cuero. Pero sobre todo como es ese coche nuevo, o sea, esa sensación. Un cuero súper limpio, en su salida nos encontramos ese cuero suavecito, tiene un toque dulce que le metes a la grosella. Tiene una grosellita, tiene golpes de cedro, de arlas, muy contundentes, muy secos de fondo, que no dejan que se vaya esa dulzura nunca al otro extremo. Mantiene un sándalo molecular creado por él, que es una gozada. Esto te mete una madera hiperreal, pero manteniendo esa cremosidad, con compañía de esa grosella, que te queda el loco. Y le mete una inyección aún más de ese cuero con la mimosa. O sea, que la mimosa sabéis que es una flor esponjosa, pues el extracto de esa flor, naturalmente, el olor que tiene es olor a cuero. O sea, lo que hace es meterle una inyección más de cuero, aprovechando esa mimosa, y le mete un realce a la fragancia, que te queda el loco. Para mí, de los mejores cueros que tengo en mi colección, totalmente diferente, súper sexy, y sobre todo es que no hay nada igual. O sea, olvídate, tú no has olido igual que esto nada, en la vida. Esto es acogolante. Igual, fijación espectacular, esta funciona perfectamente bien tus ochotitas, sin ningún tipo de locura. La locura es el otro, el carrer plan este, esto no se te va, ni para no tener la rabia con el disco de lija. Esto, olvídate, esto se te queda en la piel, le tienes que arrancar la piel si quieres, para echarte otra, pues si no, no tiene huevos. Pero esto es sensualidad, elegancia, al más alto nivel. O sea, si os gusta ese tipo de fragancia, así que tenéis que probarla, porque esto es seducción pura y dura, elegancia, y además es un cuero totalmente original. Así que, yo os hablaré de ella más adelante, y me gustaría haceros un vídeo todas juntas, para que ya las conozcáis, como son todas. He dado pinceladas algunas veces, que he sacado muchas veces algunas, pero reseña como tal, solo tiene la de Stentatou, que es un cuadrito mortal. Y el resto ya las iré mostrando, y quisiera hacer una todas juntas, para que si queréis comprar alguna, tengáis un poco de idea, de todas las que tengo yo, como son, y cual podría ser más de vuestro agrado. Así que bueno gente, si os ha gustado el vídeo, os habéis dado lo que tenéis que hacer, ¿no? Le das al like, os suscribís al canal, y nos vemos en próximos vídeos. Un beso fuerte para todos, adiós.